Grabando, uno, dos... Me veía el espejo para verme frente a mí Y busqué tu reflejo para verme en vos Extrañas situaciones y borrosas como borrosos hoy Porque no te veo siempre que quisiera Porque no me invocas cuando necesitas de mí Y me fui a volar en este mar de pensamientos Buscándole sentido al amor Y eso es ella Las grandes maestras me decían Si la ves que refleja tu locura Si la ves que refleja tu espíritu Si la ves que refleja tu curiosidad Solo así te hallarás, hallarás vida Solo así estarás exenta de mortales que Dios Solo así te hallarás, hallarás la libertad Solo así te hallarás, hallarás la libertad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!